¿Por dónde estás ubicado? En Ciambalá, pero tengo 3 o 4 informaciones de chica, ¿qué es lo que está pasando? Mirá, no, aparentemente en un 99% habría abandonado, está Fabián Pereiro, Martín González a la salida del especial, se comenta que estaría llegando la moto en la verredora y no hay ningún pedido de abandono, ni de emergencia, ni de nada por parte de Gato, así que supuestamente no pudo seguir y abandonó, la moto era una chancleta, no una moto, ¿no? ¡Qué barro, la puta que lo parió! ¿Qué se comenta en... te estoy entrevistando, ¿qué se comenta ahí en Ciambalá, Leo? No, acá hay varios rumores, entre eso que... yo no como decícara hoy la etapa porque había un río muy crecido. Sí, eso es así, acortaron 80 kilómetros, ¿pudiste estar en el VIVAC o hablar con... Y el VIVAC estuve desde las, no sé, de las 6 de 7 de la tarde, hasta hace un rato, que no me lo hagas en la entrada. Claro, ahora entró Sergio Osit de la Paz, entró Pablo Osit de la Paz, aparentemente, y parece que Petrones llegó, pero con Gato nadie habló todavía. No, ya lo llamé varias veces, no, no me dio el celular, y también dicen que hay problemas en el paso, porque dicen que hay nieve. Sí, exacto, exacto, ahí, así que el gato está afuera, sí, sí, el gato está afuera por ahora, viste, el gato está afuera por ahora, viste, así que bueno, te llamo más tarde a ver si tenemos alguna novedad, no... Bueno, cualquier cosa, llámame lo que se comente por ahí por el lugar, Leo Favasso desde Ciambalá. Gracias, Leo. Gracias, Pedro, nos vemos. Bueno, estuvimos en Ciambalá, con Leo Favasso, todavía no hay información. ¡Gracias!